Bodega Caro es la asociación entre dos familias, la liderada por Nicolás Catena y la del varón Eric de Rochils, del afamado Chateau Lafitte. En esta bodega urbana de lujo incorporaron la tecnología y la innovación al endoturismo con una experiencia de agregar un elemento virtual en un mundo real. Vivimos esta experiencia junto a la francesa Émilie Giroud, especialista en Ciencias Políticas que llegó a Mendoza y se volcó al endoturismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Excelente. Bueno, contale a la gente quién sos. Bueno, yo soy Émilie, yo soy francesa, hace como ocho años que estoy viviendo aquí en Mendoza. ¿Émilie el apellido? Sí, el apellido Giroud. Me encantaron con un néctar que llaman Malbec acá, así que bueno, me quedé. Contanos qué viste a hacer a Mendoza. Bueno, tenía muchos amigos allá de Latinoamérica y acá precisamente llegué porque tenía un proyectito de fotoreportaje, así que llegué de forma muy casual, nada que ver con el vino, pero bueno. Porque vos estudiabas… Ciencias Políticas. Ciencias Políticas. Sí, 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 exactamente. Y de pronto, Mendoza, viniste por tres meses y ya llevamos ocho años acá. Claro, dije que bueno, la vida de Peter Pan era para mí, mejor si fuese con vinos ricos, buena comida y buena compañía, ¿no? Soy parte del equipo de hospitalidad y turismo y también ahora me ocupo también de redes sociales y hago unas fotitos para lo que hay. Emili, a la oferta enoturística, ¿ahora qué le han agregado? Mira, durante la pandemia tuvimos bastante tiempo para pensar, así que ya que estamos acá en una bodega urbana, que no sé si todos conocen, pero está ubicada en Godecruz, bodegas caro, decidimos que era imprescindible traer el viñedo a la bodega. Bueno, y en este lugar tan maravilloso, de pronto, claro, como es la bodega urbana, ustedes querían acercar el viñedo también a esta experiencia. La idea del proyecto era aportar datos interesantes y pedagógicos al visitante, que no podría tener simplemente visitando una bodega con viñedo, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, lo que estamos ofreciendo ahora es un viaje en el tiempo, en un año, digamos, para seguir lo que es el ciclo vegetativo de la vid y también tener la posibilidad de mirar bajo tierra, ver las calicatas desde acá, desde la bodega histórica. Y acá tenemos un Cabernet Sauvignon, una planta de Cabernet Sauvignon y una planta de Malbec. Y entonces, con esta maravilla de la tecnología, podemos vivir prácticamente los 12 meses desde que la planta está pelada hasta que está para dar el fruto. Exactamente. Primer que todo, la experiencia de Realidad Aumentada se basa sobre dos obras de arte, redondando con lo del compromiso de la bodega con el arte. El artista plástico con el cual colaboramos es Fernando Jerez, que es un amante del vino y tremendo artista plástico mendocino. Pudimos acercarle plantas reales a su estudio, entonces estaba dibujando estas plantas con una raíz de Cabernet Sauvignon sentada en la silla al lado de él. Le trajimos raicillas también para que vera realmente cómo es la parte subterránea de la planta. Y lo mismo sucedió con el Malbec. Exactamente. Y también con las piedras. Ven que en esta calicata, en la cual está plantado el Malbec, es una calicata con muchísimos cantos rodados y estos fueron inspirados directamente de piedras que le hemos pasado a Fernando, que él pudo retratar lo mejor posible. Realmente son plantas reales de nuestro viñedo. La idea era traer esta cuestión realista aquí en la cava. Lo bueno de la Realidad Aumentada es que vos te estás involucrando en la experiencia. Entonces, la idea acá es que el usuario apunte a esta obra con un celular, una tablet y de repente esta planta, que parece de un manual de botánica, va a empezar a cobrar vida. Entonces, la persona, al frente de esta planta, se va a poder acercar a los detalles que más le interesen y ver también la planta, cómo evoluciona en los distintos estadios. Lo que más puede ser interesante es que es una experiencia que se adapta a cualquier nivel de conocimiento de vitivinicultura. O sea, hay gente que no van a conocer nada, que con esta representación van a aprender detalles que nunca han visto. Y también gente que son muy aficionados, que van a ver detalles a los cuales tal vez nunca habían prestado atención antes. Mi pasión por el vino nació en Mendoza, aunque soy francesa y que la gente pensaba cuando llegué acá de que tenía vino en vez de sangre en la vena, ¿no? Me enamoré totalmente del vino aquí en Mendoza, haciéndome ciudadana mendocina. Creo que el vino es tan apasionante porque nunca termina. Vos lo puedes ver desde distintas perspectivas y siempre va a aprender algo nuevo. Eso es lo que me apasiona absolutamente del vino. Bueno Gaby, las masas para pan siempre son elementalmente hechas con la de harina, agua, sal, levadura, como decimos antes, pero la onda se le da la grasa. Exacto. ¿Y la grasa más sana cuál es? El aceite de oliva. Bien. Entonces esta masa hermosa, linda, terza, suave, será un pancito. Bien. Pero la onda, el saborcito, la crocancia y esa cosa grasa que nos gusta, pero sana, ¿quién se lo va a dar? El oliva. Otra vez. El secreto acá es usar aceites de oliva de calidad. Cuando aprendiste a usar los aceites de oliva de buena calidad, no tenés límite. Tu imaginación es el único límite para poder usarlos. Y eso vuelve más. Una vez que probaste un aceite de oliva, no vuelves más. Y la habilidad para cocinar. Por ejemplo, yo, bueno, te tengo que pedir ayuda a vos. No tenés el loco. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, parafreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino.